Eh, eh, yo subo, yo subo el helicóptero ¡Ya está! ¡Vámonos, vámonos y dale! ¡Vámonos y dale! ¡Vámonos! ¡Vámonos, sueltos! ¡No! ¡Increíble! ¡Vámonos, Ale! ¡Súbete ya! ¡Súbete, súbete! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero nacen, eh! ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¡Ay, ay! ¡Tirando su pedo! Ale, deja de tirar su pedo cuando la gente está tratando de hacer cosas ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! Y también no se olviden de dejar su hermoso like ¡Ay, ay, ay! ¡Acelerar! No, 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 no ¿Qué has hecho? Ale, te puedes dejar de tirar pedos así Porque sí Es que... Ale es el señor pedo Al es el señor pedo Ya, vámonos ¿Qué hacemos en esa mancha? Oye, no sé Pero yo digo que nos vayamos de aquí Venga, venga, venga Vamos a hacer pedidos extremos ¿Entremos? ¿Preparados para hacer pedidos extremos? ¡Sí! ¿Entremos? ¡Preparadimos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Tonto! ¡Vamos a hacer ese pedido! ¡Ven aquí, Timo! ¡Mira bien aquí! ¡Ale, polo, polo! ¡Eso, polo! ¡Dale, dale, dale! ¡Listo! ¡Suban la caja! ¡Yo soy tu guardaespaldas! ¡Suban la caja! ¡Yo manejo! ¡Ale, vamos a hacer nuestro guardaespaldas! ¡Va, sube, sube! ¡Ya, no! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No! ¡Suave, morita! ¡Suave! ¡Ale, Ale, solamente cúrenos! ¡Por favor, protégenos! ¡Ale, no nos choques! ¡Qué estoy tratando de hacer! ¡No nos choques, Ale! ¡Por favor, protégenos! ¡No! ¡Tú eres de las mejores mujeres conductores del mundo! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Ya estamos, ya estamos yendo a otro lado! ¡No! ¡Ale! ¿Pero qué le pasa a Ale? ¿Por qué no llevamos el paquete en el coche de Ale? ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube mi! ¡Sube, sube mi! ¡Sube, sube mi! ¡Sube, sube! ¡Espérame, que eso les dices! ¡No! ¡Espérate! ¡No te dices! ¡Ya, ya! ¡Pero sube! Ya sí, por eso ¡Viva! 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 ¿Qué auto lo vas a poner? ¿En qué auto? En el mejor que hay para llevar este parquete A ver, a ver, voy, voy, voy Ah, la ESA está muy buena Yo lo manejo Yo lo manejo Es que Morita Yo no entiendo nada ¿Sabes qué? ¡Adiós! ¡Agarra el parquete! ¡No! Pero qué le... Ay, no, ya lo dejaron No entiendo nada de esto, ya ¡Mirame! ¡Ale, a todos nuestros amigos! ¡Ale, a todos nuestros amigos! ¡Ya sé! ¡No es imposible! ¡Pero espérate, espérate! ¡Falta ya! ¡Pero súbete atrás y agarra el parquete! ¡Pero espérate! ¡No lo voy a armar! ¡No lo voy a armar! ¡No! Se le pasa directamente por niñora ¡No, me metí! ¡No! Tienen que subir de atrás ¡No! ¡Para que te quede todo en el parquete! Ya, estoy intentando subir Pero no puedo pararme Ven aquí ¡Pero súbete, súbete! ¿Pero por qué no te puedes subir? ¡Pero por qué no te puedes subir? ¡Me puedes ni pirar! ¡Ahorita ya te agarré! ¡No, ya no! ¡No, ya estoy! ¡Ya te agarré! ¡Vámonos! ¡No! ¡Me voy a ir a pirar! ¡Pero el camino está para atrás! ¡El camino está para atrás! ¡Ale, espérate! ¡Ale, espérate atrás a agarrar el paquete, compañero! ¡Qué bonita es a Spider-Man! ¡Mira! ¡Spider-Man, mira! ¡Ale, espérate! ¡Somos de Spider-Man! ¡Ale, espérate atrás! ¡Incirona, espérate atrás a la de Spider-Man! ¡Espiderman! ¡La mamá! ¡Ahí está Alde! ¡Hola, Alej! ¿Cómo te va a ir? ¡No me importa! ¡Yo estoy deseando mi trabajo! ¡Yo no tengo orden... ¡Ale! ¡Oye, Dijo! ¡Mira mi cuerpo! ¡Mira mi cuerpo! Por favor, pero también me está metido en el camión Ya, sí ¡Ven! ¡Párense! ¡No hacía que le hiciste llevarlo en este carro! ¡Ya, pero déjenme salir! ¡No puedo salir! ¡Pero, morita, eres tú! ¡Déjenme que no puedo salir! ¡Ya, sí! ¡Empújame! ¡Jálame, jálame, jálame! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Jálame! ¡Jálame! ¡Por favor, jálame, por favor! ¡Hala, necesitamos... ¡Eso, eso! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! ¡No, no, no! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí, acá, acá, acá! ¡No! ¡Dios! ¿Qué pasa? ¡Póngalo aquí! ¡Póngalo aquí! ¡Ahí lo llevo! ¡Ahí lo llevo! ¡Pará! ¡No! ¡¿Qué le crees?! ¡¿Qué le crees?! ¿Pero por qué no metemos ese carro con lo que tiene acá atrás? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡No era así! ¡Esto es un avión! ¡Esto es un carro! ¡Esto es un carro directamente! ¡Esto es un carro! ¡Esto es un carro! ¡¿Qué le pasa?! ¡Oh, por Dios! ¡Miren! ¡Si no llegamos a poner esta! ¡Miren! ¡Si no llegamos a poner esta! ¡Esta! 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 ¡Esta encomienda! ¡A tiempo! ¡Nos transformamos en algo! ¡Pero suéltala, amorita! ¡Yo no subo el carrito! ¡Ya suéltala, suéltala! ¡No subo el carrito! ¡Pero suéltala, amorita! ¡Gracias! ¡Morita! ¡Gracias! ¡Por dos! ¡De nada! ¡Me quiero mucho! ¡Me quiero mucho! ¡Cheque! Y ahorita, Timo, por favor, sube el paquetito, ¿sí? Mira, espera, ¿qué es esto? Hola, Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Ale, ¿por qué siempre...? ¡Atentado! ¡Atentado! ¿Me van a abandonar con el... Ya subió, ya está. ¡Ranejando! ¿Qué pasa? Oiga, ¿qué estás? ¡Cuidado! ¡Pérate, espérate, espérate! ¡Ale! ¡Dios, ¿qué pasó? ¡Ay, díselo! ¡Mir vueltas, no sabía! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡Dónde va! ¡Mamoros, pero ¿por qué me frenan? ¡Morita! ¡Morita, ¿qué es? ¡Morita, es un error de la vida! ¡Morita, ¿qué es? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Estamos cayendo! ¡Morita, ustedes manejan el motor o qué! ¡No sé qué! ¡Morita, ¿qué? ¡La caja ya está! ¡No, no, no! ¡Sube la caja! ¡Sube la caja! ¡No, no! ¡Sube la caja, Timo! Escúchame, que ni caja, ni caja, yo la voy a llevar el helicóptero ¡Sube la caja! Bueno, voy con Timo ¡Venga, venga, venga! ¡Alguien que la agarre y se agarre el helicóptero! ¡No, pero ¿qué haces? ¡Sale! ¡No, ayúdenme! ¡Me entré! ¡Pero tú, Alie, suéltame! ¡Ay, no, Alie, no me suelta! ¡Alie, suéltame, no! Escúchame, escúchame ¡Yo no entiendo que te hagas a mí, a mí, a mí! ¡Ya, yo salio! ¡Ey! ¡Me morí! ¡Ay, te puedo! ¡No! ¡El paquete! ¡Yo lo tengo, yo lo tengo! ¡No! ¡Qué haces! ¡Qué haces! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Vá a cantar! ¡Sube, chubu, chubu! ¡Chubu, chubu! ¡Timo! ¡No, pero Polo, no es mejor el paquete, que a mí no me sale! ¡No! ¡Oye! ¡Se rompe el paquete! ¡No! ¿Qué? ¿Por qué se explotaba esto? ¿Por qué explotaba esto solo? ¡Vamos, Timo, fuerte! ¡Dale, Timo! ¡Vámonos, finales! ¡Vámonos, finales! ¡Rápido! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No! ¡Se dice que finales! ¡Ok! ¡A ver qué! ¡Escóchenme! ¡Hagamos una entrega! ¡Me cansaste a un niño! ¡Si no, hacemos esa entrina de ahí! ¡No! ¡Cómo te cansaste a un niño! ¡¿Qué? ¡Sí! ¿Cómo te cansaste a un niño? ¡No, no, no, no! ¡Yo quiero hacer! ¡Mira a que eres un niño! ¡Mira a que eres un... ¡Es un peinado! ¡No me gusta! ¡Yo quiero hacer un niño! ¡No, que te ríe! ¡Respétame! Dicen que el niño quiere ser niño ¿Qué le pasaba? ¿Qué le pasaba? Ok, hagamos esto Yo soy Franklin Miren, vamos a hacer esta encomienda aquí Si no lo hacemos, nos convertimos en niños Ustedes también quieren ser niños, ok Yo sí, ya me cansé de ser niño Quiero ser niño Hola, hola Ahorita esta es una yo, está botando agua Sube, sube, sube ¿Pero qué haces? ¡Suélteme! ¡No me agarren a mí! ¡Yo soy ganador del paquete! Ya, pero súbelo, Ale, para poder hacer algo No, pero ya, falto yo ¡Falto yo! ¡Déjala allí! ¡Déjala! ¡No! ¡Qué increíble! ¡Ya subí! ¡Vámonos, vámonos! ¡Tengo el paquete! ¡Tengo el paquete! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Ale, sube el paquete! ¡Ya, ya está! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Agarra, agarra el paquete! ¡Ya vámonos! ¡Vámonos, Timo! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡No te amo! ¡Ya! ¡Pero tiene el paquete! ¡Ponga el paquete! ¡Ay, tiene el paquete! ¡Ale, todavía tiene paquete! ¡Ale, todavía tiene paquete! ¡Tiene paquete, imagínate! ¡Pusimos el paquete! ¡Sí! ¡Ale, sí quiero ser un niño! ¡Ay, mira! ¡Aquí hay un gemelo mío! ¡Ok! ¿Dónde, dónde? ¡Miren! ¡Solo porque Timo, Timo, tú y yo no pusimos el paquete! ¡Tenemos que compartirlos el niño! ¡Quieres ser ya niño! ¡Ay! ¡Me estrellé, perdón! ¡Quieres ser ya niño! ¡Hola! ¡Es un alien viejo! ¡Escúcheme! 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 ¡Si ustedes no son niños en dos minutos! ¡Se va a caer el mundo! ¡Oye, pero es mujer! ¡Oye, pero es mujer! ¡Escúcheme! ¡Miren! ¡Está abriendo la boca! ¡No, güey! ¡No sé qué es! ¡Creo que... ¡Ok! ¡Vamos a sacar su hermano, son niños! ¡Vamos a sacar su hermano, son niños! ¡Azú! ¡Eh! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¡Pero qué es esto que favorita es! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero por qué es esto! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡Timo! ¡Te quemaste! ¡No, yo soy Timo! ¡Yo soy Timo! ¡Mírame a mí! ¡Mírame a mí! ¡Ay, no, Timo! ¡Dos Timos en este mundo me voy! ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Yo soy Timo, mira, soy niño ¿Cómo están? ¿Tú eres Timo? ¡Ah, pues yo soy! Yo soy Timo también, mira ¿Qué te pasó a ti? ¿Por qué esto es color chocolate? ¡Qué lejos! ¡Hola! ¡Diamante! ¿Por qué color diamante? A ver, vamos a hacer una entrega ¡Vamos, vamos! ¡No, vamos en el avión! ¡Vamos en el avión! ¡Vamos! ¡Me siento raro ser niño! ¡Me siento raro ser un niño! ¡A mí! ¡Yo me siento muy tonto, la verdad! ¡Yo soy de la diamante no poder! ¡Yo me siento muy tonto, la verdad! Siento que me tengo que comer los bocos ¡No sé por qué! ¡Que los niños no hacemos eso! ¡Los niños no hacemos eso! ¡Los niños no hacemos eso! ¡Vámonos! ¡Pero déjame tú! ¡No, no, no! ¡No, no va a asustar! ¡No, no va a asustar! ¡Timo falso! ¡Vaya! ¡Timo falso! ¡Timo falso! ¡Timo falso! ¿Y qué se alejo ahí? ¡Digo, Ale y... ¡Ale! ¡Me baja ahí! ¡No sé, no sé! ¡Vamos! ¡Súban! ¡No! ¡Mi pie se me atrancó! ¡Pero, espérate! ¡No! ¡Escúchame, que yo te metí donde fuera! ¡Escúchame! ¡Cada hora se puede hacerle a su lado! ¡Porque aquí todos morimos! ¿Qué les sucede? A ver, ¿qué les pasa? ¡Vengan aquí! ¡Vengan aquí! ¡Vengan conmigo! ¡Ya está el avión! ¡Ya está el avión! ¡No, porque eres mi copia! ¡Me estoy haciendo popar los pantalones! ¡Me siento como un niño! ¡Ale! ¡Que eso no es el niño! ¡Los niños! ¡Los niños son los niños! ¡Pero si tú haces siempre eso! ¡Tú siempre te... ¡Los niños son los sabritos de pantalones! ¡Pero no! ¡Ale! ¿Por qué se va siempre solo, Timo? ¡Timo, vamos en el helicóptero! ¡Vamos en el helicóptero! ¡Vamos en el helicóptero! ¡No pongan ahí! ¡Pero si nosotros vamos en el helicóptero! ¡Vámonos, vámonos! ¡Pero por qué cama fuera! ¡Porque eres el naranja! ¡Fuera! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Timo, vámonos! ¡Esperate, espérate, espérate! ¡Acállate, acállate! ¡Despegando! ¡Adiós, Ale! ¡Aquí estás aquí arriba, Marita! ¡Adiós, Ale! ¡Ala, ala, ala! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¡Han abandonado! ¡Frena, frena! ¡Ya frena, ya frena! ¡Dale, Timo! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya sí ganamos! ¡Soy el mejor niño como mocos! ¡Adiós! ¡Adiós!